hola qué tal hoy os traigo un nuevo top os había hablado en un vídeo anterior que quería hacer un top de las 10 películas para conocerme que había visto por twitter ya tenía un vídeo así en el canal de hecho lo tengo sobre libros y que ampliar también entonces hoy os traigo el de películas pero os he engañado os he engañado os lo voy a decir ya es un top no es de 10 películas el top el top es de 22 vale porque yo empecé a hacer el top desde el 0 del 0 al 10 y puse dos películas por número así que son 22 en realidad que he pensado pues no está mal porque no es un top habitual y el 2 es mi número favorito así que estupendo y que es que no se pueden elegir 22 tendría que elegir 200 pero no puedo así que de momento a día de hoy 2020 este es mi top el año que viene a lo mejor hago otro y meto otras diferentes para cambiar y tal en el top 0 elegidos que corresponden un poco a mi infancia como al principio y en el top 1 elegido dos de mí preadolescencia y adolescencia y después ya las he metido un poco así aleatoriamente la primera es la bella y la bestia porque tengo muchas otras también favoritas de disney pero la bella y la bestia fue la primera película que yo fui a ver al cine y nunca olvidaré esa primera imagen en la que aparece que nos cuentan el cuento la leyenda de la bestia es que los ojos chivitas se me hacían de pequeña yo me quedé con el mensaje positivo de la película de el amor las apariencias y el personaje de bella que me parecía un personaje muy interesante un poco fuera de los arquetipos de princesas disney pero es verdad que luego con los años no pues empiezas a ver otras cosas que a lo mejor no son tan buenas y son un poco más tóxicas pero bueno yo me quedo con la idea de cómo vi yo por primera vez la bella y la bestia la segunda de mi infancia es anastasia porque he puesto anastasia porque es una película que fuera del universo disney me marcó muchísimo también recuerdo perfectamente haberla visto en cine esa escena de los bailes de fantasmas porque me sabía las canciones de memoria yo jugaba a ser anastasia cantaba todas las canciones y creo que es una de las películas que más he visto en mi vida amigas para siempre amigas para siempre es una película que descubrí yo por mí misma en la televisión no sé si fue en la 2 no recuerdo el canal pero yo era verano estaba viendo la tele y de repente apareció esta película de hecho grabé la película en vhs pero está grabada como a partir del minuto 10 porque al principio ya estaba viéndola y como me gustó tanto dije la tengo que grabar para verla otra vez y efectivamente ese vhs creo que lo rayé bastante esta es una de esas películas que descubrí tendría yo más o menos la edad de las protagonistas de la cinta y es una de las pocas películas que en esa época mi hermano no me descubrió porque yo aprendí de cine con mi hermano todas las películas que él me enseñaba entonces le guardo mucho cariño porque es una película que me gusta mucho que descubrí yo por mí misma y que representa una etapa muy importante y me sentí muy identificada con las protagonistas 10 razones para odiarte si tengo que elegir una comedia adolescente sin duda elijo ésta porque porque yo en la época de mi adolescencia como ya dije en otro vídeo no recuerdo cuál pero yo esto lo comentado si recuerdo cuál vídeos lo pondré por la y si en el de estereotipos de géneros cinematográficos fue pues yo como que la comedia adolescente la rechazaba comedia adolescente y comedia romántica a esa edad las rechazaba totalmente pero la única película que yo veía y me gustaba y veía bastantes veces eso como que soportaba verla en vez o sea la vi dije esta me gusta aunque sea de esta temática sin duda fue 10 razones para odiarte el personaje femenino que tenía me flipó ahí conocí a het ledger por supuesto amor forever y ya estaría seguimos con contact contact es una de mis películas favoritas también tienes un vídeo en el que os hablo de la peli y del libro que ahí pues hablo un poco más de por qué me gusta tanto esta historia es una película que me marcó muchísimo yo creo que es un referente es un detonante para yo amar la ciencia ficción y eso después tenemos arrival arrival para mí forma un tándem con contact creo que tiene muchas cosas en común arriba tiene las cosas que hicieron que amase contact y es una de estas películas en las que yo he salido del cine siendo otra persona habiendo un antes y un después al ver esta historia que se me quedase en mi cabeza durante meses años o sea la vi en 2016 y aún hoy sigue en mi cabeza su historia como lo cuenta villaner emmy adams maravilla la foto la música es que lo tiene todo bueno como no podía ser de otra manera tengo que meter en esta lista al bosque de villas como os hablaba en el vídeo anterior la mayoría de gente me asocia con esta película yo soy un poco culpable porque la nombro en todos los sitios hago fotos sobre la película me llamo ivy en las redes sociales por el personaje de esta película os vuelvo a recordar que hice un podcast con los chicos de cine actual os lo dejaré también en enlace por si queréis escucharlo y ahí pues hablo ampliamente de por qué significa tanto esta película para mí después la otra culpable de mi segundo nombre de las redes clementine es olvídate de mí para mí junto con el bosque y arraival forman una triada en la que he conectado tanto con los personajes que salen en estas historias que al salir al terminar de ver la película al salir del cine he sentido un cambio ha habido algo que ha hecho que estas historias se quedasen conmigo para siempre bueno pues olvidate de mí es una de ellas recuerdo perfectamente el día que fui a verla al cine y tenía que estar ahí ahora os voy a hablar de dos musicales empiezo por el musical que me adentró un poco en el mundo del cine en la industria del cine el que abrió un poco el paso por mi amor al cine clásico y os estoy hablando de cantando bajo la lluvia maravilla para mí es el musical de los musicales y ahora os voy a hablar de mi segundo musical que es her es un musical que no lo conoce mucha gente pero que yo recomiendo encarecidamente siempre lo digo la mitad de las canciones que aparecen en esta película las conocemos a día de hoy por anuncios de televisión y otros sitios en las que oímos la música pero no sabemos que pertenecen a esta película yo la conocí a través de una compañera de instituto que me recomendó el musical me dejó ella la película y fue un momento era cuarto de la eso yo tenía 15 16 y era un momento en el que yo bueno para quien no lo sepa a mí en mi pueblo y en mi grupo de amigos me llaman la hippie vale yo en esa época cuando se llevaban las plataformas y las cosas de la época del 2000 yo estaba inmersa en el mundo hippie me fascinaba su cultura la ropa en los pensamientos el color etcétera entonces yo al estar como muy obsesionada con esa época para mí esta cinta supuso un como un redescubrimiento y me maravilla puede parecer una película superficial al principio pero no lo veis para nada o sea al final te deja planchado no digo más tenéis que verla siguiente donnie darko vamos a ver yo terminé de ver esta película y pensé no me enteró de la mitad pero estoy completamente fascinada o sea quiero verla otra vez y yo creo que me la puse otra vez o sea a mí me gustaban las películas de viajes en el tiempo yo por aquel entonces creo que había visto regreso al futuro no sé si había visto ya 12 monos las típicas por el momento no recuerdo exactamente qué año fue creo que era dos mil dos 2003 cuando llegó a españa yo tendría unos 16 años más o bueno pues había visto las dos tres típicas vale pero esta película fue el detonante para que comenzase mi amor por los viajes en el tiempo mi obsesión más bien por los viajes en el tiempo donnie darko es la culpable así que como no iba a estar aquí además creo que es una de las películas que más veces he visto en mi vida de hecho me voy a tatuar una cosa de la peli en breves cuando pueda salir de aquí otra película que me perturbó me inquieto pero a la vez me fascinó una película en la que yo lo estaba pasando realmente mal pero no podía apartar la mirada de la pantalla fue cisne negro cisne negro me maravilla la historia del personaje como lo cuenta aronofsky me alucina rock y yo la primera vez que vi rock y era muy pequeña no me acuerdo la edad pero yo dije los señores boxeando no hay dios mío los prejuicios para mí rock es un lugar feliz es una película de superación pero una película con un mensaje de superación bien que aunque te diga que con esfuerzo lo puedes conseguir también te dice que vas a recibir golpes y tienes que estar preparado para ellos y seguir adelante pase lo que pase algún día viajaré filadelfia y correré por las escaleras lo voy a hacer million dollar baby tengo que decir que esta película tardé un poco en verla no fui a verla al cine con lo que deseaba verla porque mi amiga teresa que si me está viendo te mando un beso enorme aunque no se me olvida lo que me hiciste la pobre me contó un spoiler de la película el spoiler de la película entonces yo tardé como un año no sé cuánto tiempo en intentar que se me olvidase el spoiler pero no había manera no se me olvidó da igual la vi y la sufrí lo mismo o más yo pienso de los spoilers son malos y pero a veces tampoco te quitan de disfrutar una historia o de sufrirla o lo que vayas a hacer con la historia porque lo pasé muy malo Clint Eastwood maravilla hay dos de Clint en esta lista la siguiente es los puentes de madison podría haber elegido muchas de Clint Eastwood porque no me dan pero porque he elegido los puentes de madison para mí es una película bella y triste con unas actuaciones increíbles también cuando yo leí este este libro estaba empezando a estudiar fotografía y el personaje de que interpreta Clint Eastwood era un fotógrafo del national geographic otra película que me fascina que también es un lugar feliz un lugar feliz triste porque es romántica pero también es muy triste es somewhere in time es una película de viajes en el tiempo romántica me habéis oído hablar mucho en el canal de ella si sois nuevos pues no pero bueno os estaré dejando por aquí la imagen de la película está basada en una novela de richard mattheson mi novela favorita de richard mattheson y nada que es preciosa la banda sonora es un 10 y aunque objetivamente no es maravillosa no es una película estupenda de hecho tiene un aire a película de serie b pero tiene un riconcito en mi corazón por lo que me hace sentir una una película que para mí es una obra maestra que es una lección de vida que te emociona desde el primer momento es cadena perpetua cadena perpetua también en mi corazón de esta película creo que tengo como dos hojas de frases escritas de inspiración de inspiradoras y la banda sonora las actuaciones la fotografía de roger de 15 es que pasa es un para mí es un clásico ya el club de la lucha con esta película también tuve un poco de un antes y un después fue como una bofetada brutal además la vi en mi adolescencia fue un poco como una película que me hizo madurar por todo el mensaje que había detrás quitando todo el thriller y el gamberrismo de la película es el mensaje del que habla el club de la lucha en serio yo terminé de ver la película y me quedé tal que que estoy haciendo con mi vida para que estamos en este universo que hacemos aquí en esta sociedad de mierda o sea terminator 2 otra película que yo vi de pequeña también con un poco de prejuicio a la hora de verla de mi hermano vamos a ver terminator 2 de hecho yo vi terminator 2 antes que terminator y yo y acabo de verla creo que es una de las películas que más veces he visto en mi vida me flipa terminator 2 que maravilla la mejor secuela de la historia del cine y conocí a otro de mis referentes femeninos de ciencia ficción que es sarah connor por dios cuando aparece esa mujer entrenando en la celda era como tenía que elegir una película de spielberg por supuesto me ha costado mucho elegir una pero creo que esta me representa especialmente porque la vi en el cine viví su estreno cosa que con otras no me pasó que también está en mi lista pero bueno elegido parque jurásico porque fue una experiencia brutal en el cine yo me obsesioné con los dinosaurios empecé a coleccionar dinosaurios una película de aventuras como no se hacen hoy en día por favor necesitamos más películas de aventuras así bueno si ahora las aventuras han pasado a los superhéroes en realidad pero bueno me flipa parque jurásico es de mi generación total y maravilla y terminó con dos películas de navidad como no podía terminar de otra manera para cerrar este círculo porque porque sabéis que yo soy amante de la navidad y me ha costado mucho elegirlas os diré que en esta lista debería estar pesadilla antes de navidad porque creo que es la película que más veces he visto de navidad que me sé todas las canciones de memoria que en mi casa se ponía pesadilla y ya eran bueno no en mi casa se ponía pesadilla en halloween y se seguía poniendo hasta después de navidad pero creo que no me pertenecía a mí incluir pesadilla en esta lista porque es una película que representa mucho a mi hermano entonces me siento un poco como culpable de elegirla de meterla en mi lista de películas para conocerme a mí aunque sí pero bueno sólo quería nombrarla para que sepáis que es muy importante para mí pero he puesto otras dos que me representan mucho y representa mucho a mi navidad una de ellas es solo en casa por favor o sea me sé todos los diálogos de esa película me encanta me flipa me alucina yo de pequeña quería ser macaulay culkin pero no por quedarme sola en casa y que se fuesen mis padres y mi hermano no yo quería enfrentarme a los ladrones y vencerles y por último una película que solíamos ver caía entre ésta y pesadilla en realidad pero una película que solíamos ver en mi casa con mis padres y mi hermano la noche de nochebuena y es qué bello es vivir clásico de los clásicos de los clásicos y de los clásicos navideños y hasta aquí mi top de películas para conocerme espero que haya hecho bien una selección que con esta selección creáis que que sacáis cosas en claro de mi existencia y mi persona y nada también decidas que estas 22 películas no son las únicas que me representan porque lo pasa muy mal porque me he tenido que poner una camiseta de star wars para decir que no he metido ninguna de star wars porque es que me he puesto a pensar y digo pues hago un top de sagas ya que estoy porque lo podría hacer perfectamente y por eso no la he metido pero aquí está en mi corazón me podéis dejar en los comentarios vuestras películas para conoceros y si los que me estáis viendo tenéis un canal pues os animo a hacer este vídeo hacer o por lo menos el intento el ejercicio de elegir películas porque os lo aseguro es muy complicado pero es muy divertido también un besito